Hola, hablante. Hay tres expresiones, tres, que se escriben de manera parecida, pero que no debes confundir. Estoy hablando de así mismo en una sola palabra, así mismo en dos palabras y así mismo en tres. Te voy a dar aquí una explicación práctica con unos pequeños trucos para que puedas escribirlas correctamente sin necesidad de lanzarte a un análisis gramatical. Asimismo, en una sola palabra, lo vas a poder sustituir por también o por además. Vamos primero con el ejemplo y después nos pondremos con las sustituciones. Ejemplo, la ministra subrayó asimismo que el encarecimiento del petróleo ha repercutido en el precio de los alimentos. He dicho que este asimismo en una sola palabra se puede sustituir por también o por además. Vamos a comprobarlo. La ministra subrayó también que el encarecimiento del petróleo ha repercutido en el precio de los alimentos. De momento con también funciona. Vamos a probar ahora con además, que es la segunda posibilidad. La ministra subrayó además que el encarecimiento del petróleo ha repercutido en el precio de los alimentos. Como ves, en este caso lo puedes sustituir por cualquiera de los dos, pero vale con uno. Si consigues poner en su lugar o también o además es que va en una sola palabra. Y fíjate en que este asimismo se escribe sin tilde. Sí, sí, la tilde la necesita así cuando es una palabra independiente, pero la pierde cuando se integra en un compuesto, porque en los compuestos solamente se le puede poner tilde al único elemento del compuesto si es que le corresponde llevarla. Que no es el caso. Aquí no es el caso. ¿Y podrías escribir así mismo este que acabamos de ver en dos palabras sin que cambie el significado? Por poderse se puede, pero entonces, amigos, se te va a ver un poco el plumero, porque eso es típico de quien no tiene mucha idea en estas cosas de escribir. Cuando se puede elegir entre escribir junto o separado, se escribe junto. Se escribe junto. Esa es la convención. Y es la convención no solo en este caso. Tú, cuando puedas elegir entre escribir algo junto o separado, acuérdate de lo que te digo, escríbelo junto. Vamos ahora con así mismo en dos palabras. Y este ahora sí es el bueno, el de dos palabras de verdad. Lo vas a reconocer porque te va a dejar que lo sustituyas por la expresión de esa misma manera. Vamos con un ejemplo. Vente a sí mismo, que tengo prisa. Imagínate que estamos a punto de salir de casa y tú andas ahí. ¡Ay, qué me pongo! ¡Ay, dónde he dejado los zapatos! Y te digo, vente a sí mismo. Vente a sí mismo. Bueno, pues como ese a sí mismo lo puedo sustituir por de esa misma manera, lo voy a escribir en dos palabras. Vamos con la sustitución. Vente de esa misma manera, que tengo prisa. Es lo mismo que vente a sí mismo, que tengo prisa. Y ahora, ahora sí, por supuesto, así va con su tilde. Pero porque ahora es una palabra independiente. Este a sí mismo, es una falta escribirlo en una sola palabra. No podemos escribirlo juntos. Y además, mira, ya que estamos, para mayor seguridad te voy a dar otro truco, para que lo reconozcas ya de todas, todas. Si puedes quitar mismo y te quedas tan a gusto, te quedas a gusto porque se mantiene el sentido, quiere decir que era la versión en dos palabras. Vente a sí mismo, que tengo prisa. Esto lo puedo convertir tranquilamente en vente así, que tengo prisa. Eso te da a entender que es la versión en dos palabras. Si puedes quitar una de las palabras y se mantiene el sentido, es que eran palabras independientes. Y nos queda a sí mismo en tres palabras. Esto es una expresión con significado reflexivo. Es decir, indica que uno realiza la acción sobre uno mismo, no sobre otra persona o sobre alguna cosa que se encuentra por ahí por el mundo. No. La acción recae en la misma persona que la ejecuta. Esto es como Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Vamos a ver un ejemplo. Comenzó a decirse a sí mismo que iba a dominar todas las reglas de ortografía. No se lo está diciendo a nadie. No, no. Se lo está diciendo todo él solito. Se escribe en tres palabras y lo vas a reconocer fácilmente porque lo vas a poder sustituir por a él mismo, que es una forma más coloquial de expresar esto mismo. Comenzó a decirse a sí mismo que iba a dominar todas las reglas de ortografía. Es lo mismo que comenzó a decirse a él mismo que iba a dominar todas las reglas de ortografía. A sí mismo en tres palabras. Y que no se te pase aquí la tilde de sí, porque ese sí es un pronombre y lleva una tilde diacrítica como un piano de cola. Además, este tercer caso te permite que hagas un cambio de género, que lo pases del masculino al femenino. Y entonces, naturalmente, se va a referir a una mujer, no a un hombre. Pero nos da igual porque lo que se trata es de hacer la prueba. Lo que queremos es reconocerlo. Vamos a ver si funciona en el ejemplo de antes. Comenzó a decirse a sí mismo que iba a dominar todas las reglas de ortografía. Lo puedo convertir tranquilamente en comenzó a decirse a sí misma que iba a dominar todas las reglas de ortografía. Y ahora quien se lo está diciendo todo es una mujer, ya no es un hombre, pero te sirve para reconocer el asimismo en tres palabras. Espero que estos trucos te sirvan, pero eso ya es algo que se tiene que preguntar cada cual a sí mismo o a sí misma. Suscríbete al blog de lengua para hablar y escribir mejor. ¡Hasta pronto, hablante!